no para la polémica por la instalación de las graderías sobre la autopista suroriental de Cali entre calles 13 y carrera 39 para la feria. Precisamente nos decía William un poco de congestión que se está presentando ayer ahora. La comunidad denuncia que aspectos como la movilidad y el comercio ya se están viendo afectados. John Alex, regresamos con usted. ¿Qué más dicen los habitantes del sector? Compañeras, buenos días nuevamente. 7, 6 minutos de la mañana. Estamos en directo aquí sobre la autopista en inmediaciones de la carrera 33 donde fueron instaladas estas graderías para lo que será la feria, la calle de la feria en esta versión de la feria 2023 de la ciudad de Cali. Pero la comunidad está inconforme, pues esto ha representado diversas dificultades. Entre estas, movilidad, inseguridad y afectaciones a algunos de los comerciantes. Vamos a hablar en este momento con la señora Elizabeth Butkus, quien es líder de la Comuna 19. Hablemos de esas dificultades que presentan en esta temporada. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Butkus, soy habitante de aquí del barrio Champañá desde hace 64 años y hace tres años venimos padeciendo la, como dijera yo, la pesadilla de tener que padecer lo que nosotros llamamos la feria oscura, de la cual nadie habla. Los efectos de la celebración de un evento de ciudad en donde la comunidad receptora no está capacitada para poder hacerlo. Son miles de visitantes que vienen a un barrio que no tiene vías, no tiene calles. Ese es el barrio más pequeño de Cali y tenemos la Escuela del Deporte al Sur, tenemos el Colegio Champañá en la mitad del barrio y esto genera que hayan muchas calles mochas. El alcalde pretende otra vez, por tercera vez consecutiva, que nosotros tengamos que soportar este evento. Creemos de verdad que no es responsabilidad de nosotros, que el evento es responsabilidad de la ciudad y que no tenemos que ser nosotros, Colseguros, Champañá, Cámbulos, El Cedro, Olímpico y Templete, los únicos receptores de este evento. El problema grave, grave, grave es inseguridad, aumenta la delincuencia, se escuchan de noche gritos, atracos, de todo. Atentan contra la vida de los mismos residentes cuando alguien les dice que por favor no parquen en los barrios y la movilidad. Es que ahí podemos observar precisamente las dificultades en materia de movilidad. Se reduce un carril, hay congestión. Ahora observábamos como algunas personas buscando alternativas de salida intentan desviarse y lo que hacen es poner en riesgo la integridad de otras personas. Es más, pudimos observar algunas personas montándose, atravesándose por esa vía y montándose al andén. Es decir, ustedes durante los últimos tres años han sido los más afectados por esta situación, pero también me manifiestan que han ocurrido cosas más graves. Gravísimas, gravísimas. En el sentido de que aquí en el barrio, por falta de atención médica, porque cuando está la fiesta en el territorio, cuando está pasando por la calle de la autopista, al interior del barrio no entra policía al interior de los barrios. El problema no es que la policía esté en la autopista. Eso no, para cuidar visitantes, por favor. Borrachos, pues por favor. ¿Qué solicitudes le han hecho ustedes como comunidad a la administración? A la administración, desde hace tres años le venimos diciendo lo mismo. No queremos la calle de la feria en nuestros barrios. No es no. Champañá no puede. Colseguros tiene sus calles también mochas por la iglesia Colseguros, el templo también. Y las calles son más angostas. Entonces, todos los carros que ahorita están pasando por aquí, cuando los cierren se van a meter a los barrios. Ese es el problema. Y además, empiezan las ventas callejeras de trago, de droga y de todo, y se parquean enfrente de mi casa y el evento se termina. Pero, ¿qué pasa? A las tres de la mañana sigue el camión con la venta de cervezas, vendiendo cervezas y la gente bailando enfrente de mi casa. Muchas gracias. Ella es líder de la Comuna 19, manifestando todas estas dificultades que registran por la instalación de estas graderías, que observan aquí, en la parte de atrás. Aquí, sobre la autopista suroriental, inicia en la calle de la Luna y termina en la carrera 39. Más adelante, vamos a conectar con nuestro compañero Germán Hidárraga, quien nos contará qué se hará desde la Secretaría de Movilidad para garantizar el flujo vehicular, y por supuesto, de los peatones en este sector. Por ahora, sigan ustedes con más información en estudio. Me despido.